El abuelo Miquel Castro Recuerda que la disciplina está Julio Cabrera. Cualquier cosita ya lo sabes. Miquel Castro Miquel Castro Miquel Castro Miquel Castro ¡Vamos, vamos! ¡Puña perra! Ahí no era. ¡Es la gente de la pipa! ¡Hay una mantequilla en la mano! ¡Por favor, hay un papito por ahí! ¡Ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Píramo y fue! ¡Viva! ¡Opanteni! ¡Viva! 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 ¡Qui! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!